Tenemos aquí en nuestro espacio de noticias esta visita del grupo VILAX, que ellos vienen a presentarse, este grupo norteño. Vamos a platicar con los integrantes de esta agrupación, con Alejandra Romo, y ella nos va a decir cuál es el programa que tienen para los próximos días y quién es el grupo VILAX. Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos Grupo VILAX de la ciudad de Torreón, Coahuila. Venimos a compartirles la noticia que estamos nominados a los Latin Grammy. Entonces, bueno, estamos súper contentos, muy felices por la invitación. Y bueno, esa es la noticia que les tenemos a toda la gente de Monclova. Ha sido, sin duda, un trabajo bastante extenso para llegar a conseguir estos resultados, Ale. Así es, y hemos trabajado mucho durante, tenemos cuatro años, la agrupación tiene cuatro años, hemos trabajado día y noche por esto. Y bueno, los resultados ahí van poquito a poquito. Oye, pues preséntanos a tus compañeros para saber quién son. Claro que sí, que se presenten ellos, yo diría. Ajá, quiénes son y qué instrumentos ellos tocan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Rosales, toco bajo quinto y segunda voz de Grupo VILAX. Muy bien. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Miguel, yo soy el tecladista y animación de Grupo VILAX. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván García, bajista del Grupo. Hola, yo soy Marcos Padilla y soy la coronesta del Grupo VILAX. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Rivas, soy baterista. Oye, Ale, bueno, pues mucho gusto a todos y bastantes felicidades. Y pues platícanos de este premio, qué representa para ustedes, quiénes son los que lo obtienen este premio. Bueno, realmente hay muchas categorías. Es una nominación que no es tan fácil llegar ahí. La verdad estamos muy orgullosos de representar a Coahuila, al estado, a la comarca lagunera. Estamos muy contentos. Somos, en la categoría somos cinco nominados. Estamos nominados al mejor álbum de Tejano del año. Y bueno, muy felices, muy, muy padre. O sea, de que de esos cinco ahí va a salir el ganador. Ajá, sí, en la terna somos cinco grupos que estamos nominados. Fueron de más de 20 mil que se inscriben a esta premiación. Nosotros salimos nominados junto con El Plan, Ram Herrera, La Fiebre y Grupo Sólido. Estamos nominados ahí con ellos. ¿Y cómo, cuándo vamos a saber, cómo va a ser el proceso para elegir al ganador? La premiación es el 18 de noviembre en Las Vegas. Es en Las Vegas. Ese día se da la premiación, el resultado. Y pues hasta ese día sabemos. ¿Estarían ustedes viajando allá o cómo sería? Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a, estamos checando todos los puntos, las cosas que se necesitan para viajar allá por el tema de la pandemia y eso. Está un poquito complicado, pero estamos con todo el ánimo de ir, todas las ganas. ¿Y van a ir sacando de esos cinco, primero uno, dos o cómo va a ser el proceso? No, dan el resultado final. Ajá. Y lo que dices, estamos nominados para una determinada categoría. ¿Esa categoría qué es? Ajá, es. Es álbum Tejano del Año. Ajá. ¿Y cuáles temas llevan ustedes en el álbum que está participando? Son cinco temas. Es lo que tenías conmigo, un beso suficiente, así se llama el álbum, un beso suficiente, a veces ganas perdiendo lo que son las cosas y yo no estoy jugando. Ok. Y bueno, pues no sé si pudieran cantarnos a capela algún pedacito de un tema o algo. Claro que sí. Bueno, vamos a cantarles un pedacito de un beso suficiente, así se llama el álbum, lo pueden encontrar en todas las plataformas musicales digitales. Estamos en redes sociales como Grupo Vilax, así nos encuentran en todas. Y bueno, la canción dice así. Me pregunto a diario por dónde empezaré para que se enteren tus lindos ojitos que me quieres ver. Me repito siempre que pronto llegará el día que tu mano tomé de la mía para caminar, para que tus labios pronuncien mi nombre, rogando mis besos, para conquistarte y no puedas sacarme de tus pensamientos. Porque ya está escrito que eres para mí, el destino dice que va a ser así, bastará con verme para convencerte que soy para ti. Porque estoy segura, ¿a quién me encontrarás? Lo que estás buscando está en la intimidad, solamente falta mi dedo en tu espalda y la oportunidad. Aún no te has dado cuenta, pero estamos cerca de un juntos por siempre. Un beso es suficiente. Para que lo escuchen. No, pues que me hace que ya ganaron, Ale. Ay, Dios quiera. Vamos con todo el ánimo, con toda la buena vibra de la gente, bendiciones. Y vamos con mucho, mucho ánimo. Oye, ¿llevan un premio económico o nada más es el reconocimiento? Pero es, de ahí para arriba no hay nada más, entonces estamos súper contentos. Ojalá que podamos traernos ese premio, ese reconocimiento, ese Grammy y pues muy, muy felices. ¿Y solo tienen cuatro años de trayectoria? Vamos a cumplir cuatro años en enero, el 11 de enero del 2018 fue nuestra primera presentación en Torreón, Coahuila y pues sí. Ay, pues fue muy inmediato. La verdad, sí, es el primer álbum que grabamos también. Nos inscribimos en mayo, sí, verdad, a finales de abril y pues nos dieron la sorpresa que sí, que sí, este, les gustó a los miembros de la academia. Es un, son más de 300 personas las que votan para estar ahí en esa categoría, para salir nominados y pues, increíble. ¿Y cómo fue que, bueno, pues con cuatro años de trayectoria se animaron a inscribirse? Porque pues no todos se animan, ¿cómo fue? Pues realmente es, es un sueño que siempre habíamos tenido y fue quitarnos el miedo, fue quitarnos el, el, pues a ver qué pasa, vamos a, vamos a darle, vamos, vamos con todo, vamos con todas las ganas. Vamos a hacer buena música, vamos a, a tratar de, pues de hacer las cosas bien. Entonces decidimos quitarnos el miedo y pues vamos a darle. ¿Ustedes mismos son sus directores o ustedes tienen una persona que los dirige? Tenemos un equipo, tenemos un equipo que trabaja con nosotros, es, bueno, gente que vive en Monterrey, de la ciudad de Monterrey, que vive en San Antonio, es, son las, son las personas que trabajan con nosotros, tenemos gente que nos ayuda a producir canciones, compositores, pero estamos, nosotros somos un grupo independiente, no estamos con ninguna disquera. Y aquí en Moncloba tienen algo también o su visita es porque van a cantar en algún lugar o qué? Pues estamos haciendo gira de medios, sí, gira de promoción, este, estamos haciendo gira de promoción para, pues que la gente nos conozca porque sabemos que hay mucha gente que todavía no nos conoce y pues estamos haciendo eso, estamos viniendo a, con nuestros amigos de prensa y medios para, pues para presentar el grupo y para darles la noticia que un grupo orgullosamente de Coahuila está nominado a los Grammys. Nos van a dejar sus temas para la 90.5. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues muchas felicidades chicos y pues aquí tienen su casa. Muchas gracias. Esperamos verlos pronto y que nos traigan ese premio Grammy para, pues conocerlo, porque la verdad que no lo conocemos, ¿verdad? Y pues por aquí para, ahora sí que felicitarlos ya con este premio. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. No sé si alguno quiere agregar algo. Chicos. Recordarle nada más que estén muy pendientes todas las redes sociales, vamos a estar compartiendo todo lo que estamos haciendo, toda la gira de promoción, todas las visitas que vamos a tener. Y bueno, ese día primeramente Dios se va a televisar en vivo para toda la gente que nos va a ver. Y bueno, estamos escuchándonos en todas las plataformas digitales con un beso suficiente y próximamente el segundo álbum que se llama Sin Fronteras, este es de Grupo VILAX. Gracias. Muchas gracias.